Gracias amigos por continuar con nosotros en la mañana más informativa de la televisión A los amigos que nos ven a través de las plataformas digitales y en Instagram Tienen algunas preguntas que ya yo las voy a compartir con el embajador Humberto Calderón Berti Que es nuestro invitado en esta parte del programa Por cierto que muchos de ellos preguntan que qué se puede hacer con los colectivos que están en las trochas Recuerden que está del lado venezolano Eso lamentablemente el embajador desde el lado colombiano no puede hacer nada Más que denunciar la presencia de ellos ahí Como dicen por ahí, corríjame si me equivoco señor embajador Los colectivos están del lado venezolano Usted desde donde se encuentra lo más que puede hacer es denunciarlo Matraqueando a la gente desafortunadamente Le cobran a la gente por el paso Así es Tienen los alimentos acúcutos y tienen que pagarle su peaje Cierto, una cosa realmente dantesca Que ellos hayan cerrado el paso fronterizo Y eso se haya convertido en un negocio Para los mal llamados colectivos Antes de irnos a la pausa Embajador, le dejaba yo dos inquietudes Una, la gente está muy preocupada por el tema de la documentación Incluso me acaban de preguntar por Instagram Si se puede cruzar hacia el lado colombiano con la cédula vencida Y yo le decía a ustedes antes de irnos a la pausa Bueno, ellos han hecho un negocio del tema de los pasaportes Y quisiera que habláramos primero de esto para después hablar del encuentro Que van a tener ustedes este fin de semana Con mucho gusto Mira, el tema de los pasaportes Hemos logrado aquí en Colombia y en otros países de América Latina A través de nuestras embajadas Que los países acepten los pasaportes vencidos En Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil Canadá también en el norte Y en Panamá Y en otros países creo Que se está permitiendo el acceso a venezolanos con pasaportes vencidos Tú te puedes mover Dentro, ingresar, salir Y a países que permitan los pasaportes vencidos Se le ha planteado lo mismo al embajador Vecchio Al gobierno de los Estados Unidos Yo lo he planteado aquí a la embajada de los Estados Unidos Ojalá y eso pueda ocurrir Porque eso nos destrabaría mucho el juego Hay algunas ideas que se vienen considerando No las quiero anunciar Posiblemente el sábado hablemos La parte de la tarde es una parte más operativa La parte de la mañana de la reunión Va a ser una parte más La sesión de la mañana Más política en la tarde operativa Y yo pienso plantear el tema de los pasaportes A ver qué se puede hacer en ese sentido Emitir pasaportes nuevos es complicado Porque nosotros no tenemos acceso a la base de datos del SAIME Quizás más sencillo puede ser Emitir pasaportes nuevos Pero a gente que ya tenga sus pasaportes vencidos O que no tengan páginas, etcétera Eso lo vamos a ver Y vamos a ver qué podemos hacer en ese sentido Embajador, la importancia de este encuentro Que creo que tenemos embajadores en 40 países Han sido nombrados embajadores al menos en 40 países Y buena parte de ellos se van a encontrar este sábado Usted dice que van a tener una reunión quizás más política en la mañana Y un poco más operativa hacia finales de la tarde Quiero decirle a la audiencia que allí estaremos en Bogotá En la cobertura de este importantísimo evento ¿Cuál cree usted que pudiera ser lo medular En este encuentro tan importante De nuestros representantes diplomáticos En todas partes del mundo? El tema fundamental es Coordinar nuestras posturas Frente a los diversos países Que todos estemos en el mismo guión Que nuestro discurso sea el mismo Muy bien articulado Muy bien transmitido Y aparte de eso Tener reuniones entre nosotros mismos Bilaterales para temas muy puntuales Que podamos tener Amén de las cuestiones de tipo operativo Van a participar alrededor de 16 embajadores Todos los embajadores de América No vienen los europeos Solamente los de América Eso es bien importante Porque básicamente es una reunión de alineamiento De los embajadores del presidente Guaidó En América en general Ahora yo quiero decir lo siguiente Creo que es importante Nosotros siempre hemos contado El evento lo va a abrir El canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo Yo quiero reiterar El agradecimiento del gobierno Del presidente Guaidó De nosotros Sus representantes en Colombia Por la magnífica hospitalidad Que hemos recibido Y apoyo que hemos recibido Del presidente Duque De la cancillería De las distintas instituciones colombianas Yo quisiera grabar Una de las reuniones que nosotros tenemos Los martes Para que ustedes se percaten Del grado de solidaridad De compromiso De hospitalidad Que toda esta gente tiene con nosotros Es algo que va a marcar Las relaciones entre Colombia y Venezuela Que va a ser un punto de inflexión Afortunadamente hemos contado Con este apoyo irrestricto Del gobierno colombiano Y también tenemos que reconocer El apoyo que nos ha brindado En la ayuda humanitaria El gobierno de los Estados Unidos La gente tiene mucho temor En mencionar esto Yo lo menciono con responsabilidad Porque el grueso De la ayuda humanitaria Que ha llegado a Cúcuta Y lo que ha pasado A los estados A Venezuela Es precisamente Instrumental médico Medicinas Y pocos alimentos Que hemos logrado pasar Por ayuda básicamente Del gobierno americano Otros gobiernos también Chile Honduras Guatemala Canadá Etcétera No los recuerdo todos Porque yo no llevo el tema directamente Pero la ayuda gruesa Viene de los Estados Unidos Justamente para allá iba Embajador Y como Como el tema De los Estados Unidos Se vuelve Si se quiere Medular Es importante Por todas sus aristas El tema de la ayuda humanitaria Como usted bien ha dicho La agencia De USA Aid Ha sido Protagonista En el envío De ayuda humanitaria Pero también El tema De la presión internacional Que Estados Unidos Ha logrado Con las sanciones Y todo eso Usted que le ha tocado En algunas ocasiones Viajar a la frontera Bien sea Para Para recibir O a congresistas O al propio Secretario Pompeo ¿Cómo evalúa ¿Cómo evalúa usted El comportamiento Desde el punto de vista De la política internacional? Ayer estaba El senador Scott En la frontera Y decía yo Al principio del programa Que esto no es otra cosa Que una demostración Más Del compromiso Que ha establecido El presidente Trump Con América Latina De erradicar A los gobiernos Autoritarios Como el de Venezuela Nicaragua Y Cuba Su evaluación En este sentido De lo que ha sido La importancia De los Estados Unidos Eso es totalmente correcto Yo creo que Venezuela está Hoy por hoy Como punto fundamental De la agenda De la política norteamericana Y eso lo demuestra El desfilar De senadores De representantes Por las zonas fronterizas El presidente El secretario Pompeo Estuvo hace Semana y media Este Yo no tuve De oportunidad De acompañarlo Mire Carlos Lo que se cuente De lo que está ocurriendo En la frontera Es poco Frente a lo que pasa En la realidad Hay que verlo Hay que verlo Eso es una legión De gente Viniendo de Venezuela Hacia Colombia Algunos vienen Con su maletica Para seguir O quedarse en Colombia O seguir su derrotero Por el resto De América Latina Y la gente Que viene para acá A comprar Comida Gente de la zona fronteriza Y me dicen Que inclusive Viene gente de Merida Gente de Barquisimeto Porque como no hay Alimentos No hay medicina Vienen acá A llevarse Y se lo llevan En Cargado ellos mismos Bueno hay gente Que se encarga De ayudarlo A la gente más Que no tienen posibilidad De cargarlo Pero es un Un río de gente Moviéndose De allá para acá Y de aquí para allá Y es conmovedor Ver La tristeza Que se refleja En la cara De esta gente Nosotros estuvimos Allá el domingo Este domingo Va a ser 15 días Y el día anterior Habían pasado 40 mil personas Por la frontera Si Cuando estuvimos En la frontera Haciendo programas Llegamos a ver Cosas muy dolorosas Mujeres vendiendo El cabello Por decirlo menos Vendiendo el cabello Para poder levantar Unos 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 Social Tráfico De blancas Todas cuestiones De prostitución Muy muy lamentable Todo lo que viene Lo que viene ocurriendo Es una cosa muy triste Pero bueno Lamentablemente Pues es lo que nos ha tocado Vivir por la Por la permanencia Del régimen en Venezuela Ahora quiero decirle A la gente Dos cosas En primer lugar La hoja de ruta Se mantiene Cese la usurpación En segundo lugar El gobierno de transición Y elecciones libres Ahora la gente Habla de elecciones Señores Hasta tanto No hayan condiciones No pueden haber Elecciones en Venezuela Que bueno Que está hablando De eso Perdón que lo interrumpa Pero que bueno Que está hablando De eso Porque hoy Aparecen en algunas Redes sociales Sembrando dudas Y que vamos a ir a elecciones Y yo lo conversaba Al inicio del programa Y hacia allá Iba mi próxima pregunta Y me gustaría Que usted lo explicara De manera detallada Al decir La hoja de ruta Se mantiene Es imposible Que haya elecciones Si no se produce El cese de la usurpación Pero como Como va a haber elecciones Con Maduro Cuando sabe Todo el mundo sabe El género de presiones Que se hacen Sobre los electores Con un consejo Nacional electoral Totalmente parcializado Con un padrón Electoral Contaminado No sabemos Votando los muertos Con doble y triple Sedulación Votando cantidad De gente Eso hay que depurarlo Entonces Hay que tener Vedores internacionales Entonces Cuando las garantías Estén dadas Sin Maduro Habrá elecciones Bien Embajador Le quito Los últimos minutos Usted fue canciller Usted conoce muy bien El tema Del manejo De la política exterior Lo accidentado De este momento Histórico Que está viviendo Venezuela No le ha permitido Hasta este momento Porque no quiero Excusar Usar la expresión Por ahora Hasta este momento No le ha permitido Al presidente Guaidó El establecimiento De una cancillería Que de alguna manera Coordine El trabajo De ustedes Nuestros representantes Diplomáticos Muchos de ustedes Con una amplísima Experiencia En la política Y que nosotros Como venezolanos Tenemos que guardarle A ustedes Un lugar en la historia Esta reunión Del sábado Pudiera ser Quizá La sustitución De una De una cancillería En el sentido De que De allí Se van a coordinar Las líneas De la política exterior Del gobierno interino Hasta que cese La usurpación Bueno Esto es parte De eso De coordinar El accionar De todos los embajadores De América En un solo sentido Hay mucha gente Amiga Embajadores De países amigos Funcionarios importantes De países amigos Que han planteado La conveniencia De tener una cancillería Hasta ahora El doctor Julio Borges Coordina mucho Estas cosas Viaja muchísimo Atiende muchos temas En todos los países Pero si ha habido Planteamiento En ese sentido De los países amigos Y yo creo que En un momento Ojalá Y esta reunión Saliera Una recomendación Concreta En ese sentido Por lo que Creo que es fundamental Ahora Hoy aparece En la prensa Colombiana Unas declaraciones De Elio Abraham Sobre el tema Venezolano Y él hace mucho Énfasis En el tema De los militares Y en el tema Del chavismo El chavismo está ahí Yo creo que No se puede Borrar de un plumazo El chavismo No estoy hablando De gobernar Con los chavistas Ni cosas por el estilo Pero si hay que buscar Una solución Recuerden lo que pasó En Irán Perdón En Irak Y en Libia Las fuerzas armadas Son determinantes Para un gobierno De transición Para garantizar La gobernabilidad ¿Cómo vamos a lidiar Con los colectivos? ¿Cómo vamos a lidiar Con los planes? ¿Cómo vamos a lidiar Con la delincuencia Organizada? Tiene que haber Un instrumento Que pueda ser utilizado Para garantizarnos La gobernabilidad Y las fuerzas armadas Son el elemento fundamental Yo creo que Tenemos que buscar La forma De que haya Un entendimiento Con las fuerzas armadas De manera tal De que ellos Hagan su pronunciamiento Se pongan al lado De la constitución Y pueda El presidente Guaidó Liderar Todo el gobierno De transición Embajador Le agradezco Muchísimo Que se haya tomado Este tiempo Para conversar Con nosotros Para mí Siempre es un privilegio Poder conversar Con usted Y contar con sus opiniones Y con su análisis En el programa Y bueno Tendremos la oportunidad De darnos un apretón De manos Este fin de semana En Bogotá Muchísimas gracias Por su tiempo Y muchísimas gracias Por su trabajo Por el país Gracias Gracias Amigos El embajador Humberto Calderón Berti Y que bueno Yo no toqué El tema de las elecciones Porque entiendo Que el embajador Cumple funciones diplomáticas Y a veces Tocar estos temas Pero desde el punto de vista De la lectura política Ha sido tajante Su afirmación Para que se produzcan elecciones Primero Tiene que haber Un cese de la usurpación Una depuración De las instituciones Para garantizarle Al pueblo venezolano Y a los venezolanos Donde quiera que nos encontremos Unas elecciones Verdaderamente libres Transparentes Donde el venezolano Pueda votar Con la conciencia Y no bajo amenaza O que no vayan A votar venezolanos Triple cedulados O con nombres De personas ya fallecidas Me complace mucho Esta conversación Con el embajador Calderón Berti No se vayan Porque también vamos A conversar Con nuestra embajadora En Panamá Y nuestro embajador En República Dominicana Enseguida estamos De vuelta con ustedes Con el embajador Y nuestro embajador